¿Saben? No puedo creer la suerte que tengo. Me llamo Bob Nutt y hoy me espera una jornada frenética. Voy a pescar en un lago en los límites del Parque Nacional de Exmoor y no podría ser más feliz. La pesca en agua dulce es mi vida. He sido campeón del mundo cuatro veces y aún me emociono antes de empezar. Mi sueño era pescar cada día de mi vida y eso es precisamente lo que hago. Y cada vez que salgo de pesca me quedo con ganas de hacer un último lance y en esta serie les mostraré el motivo. Con tantas especies por capturar es mejor no perder el tiempo. Hoy iremos a la búsqueda de la escurridiza Carpa Koi. Pescando con Bob Nutt La cautelosa Carpa Koi Es otoño y cae una fina llovizna. Puedo sentir el martilleo en mi gorra. Las hojas han empezado a caer, tal vez un poco más pronto de lo habitual este año. El cielo está cubierto y llueve ligeramente, pero la noche ha sido calurosa y ahora no hace frío. La temperatura del agua es bastante buena, lo que nunca va mal para la pesca. En días como hoy se consiguen los mejores peces. Lago Laguito, necesitaré mi caña corta o un flotadorcito. Esta es la zona que he escogido para pescar. En la otra orilla hay un lecho de nenúfares junto a esa isla. A los peces les encanta patrullar entre las islas, así que mi plan es cebar ese lado de la isla con la esperanza de capturar a los peces que pasen por allí. Voy a interceptarlos junto a los nenúfares pescando a la inglesa. Todavía no he decidido qué cebo usaré. Nunca he pescado una Carpa Koi, así que vamos a por mi equipo. Empezaré con un trozo de lombriz. Cortaré los extremos para que salgan los fluidos. Es un cebo clásico, tan natural que la mayoría de peces pican. Es por eso que suele ser mi elección cuando no sé qué voy a pescar. Lanzaré sobre esos nenúfares y luego hundiré la línea. El viento sopla un poco sobre el lago, así que hay que hundir la línea para que el flotador se quede en su sitio. Estoy cebando con pellets para carpa de 4 milímetros buscando peces grandes. El cebado debe ser disperso. Es muy importante para que los peces se acerquen a nuestra zona de pesca. Y frecuente, ya que el ruido de los pellets puede atraer a los más grandes. A la larga me encontraré con alguno de ellos, si sigo cebando los alrededores. Para que los peces se muevan. Y algunos gusanos, por si acaso. Los gusanos vienen bien si la cosa empieza lenta. Siempre puede ponerse un par de gusanos en el anzuelo. Mientras voy cebando, ellos van cayendo, hundiéndose en el agua. He situado el flotador en profundidad, así que la lombriz debe estar tocando el fondo. Cebaré más y esperaré a que piquen. Este es mi primer pez. Y no parece muy grande. A ver qué es. Al menos me estreno. Este es un cacho pequeño. Bastante pequeño. Ahora ya sé de qué se trata. Un cacho, tendré cuidado. Es un cacho azul. Probablemente solo pesa unos 150 gramos. He puesto un trozo de lombriz en el anzuelo y se lo ha tragado. ¿Qué pez tan bonito? ¿Qué pez tan bonito? Ya empieza la acción. Otro pez. También pequeño, pero indica que los peces empiezan a acercarse. Parece una carpa común. Se puede ver la lombriz colgando de su boca. Es una carpa pequeña, perfectamente formada. Aquí tienen los bigotes, junto a la boca. Pequeña, pero en forma. ¿Cómo habrá podido tragarse toda esa lombriz? Al menos la cosa se va calentando. Hay mucho cebo y es normal que los peces pequeños sean los primeros en llegar. Después llegan los grandes y los apartan de su camino. Los peces pequeños atraen a los grandes a las zonas de cebado. Así que nunca hay que preocuparse si al principio solo se pescan peces pequeños. Al final siempre llegan los peces grandes y expulsan a los chicos. A pesar de estar concentrado refinando mi técnica en mi cruzada por atrapar una koi, he de decir que este lugar es magnífico. Un auténtico paraíso para pescadores. Y en él nos encontramos. Este tesoro de la campiña de Devon acoge 17 gloriosos lagos en un marco incomparable. Si se preguntan qué se puede pescar aquí, hay de todo. Carpas, barbos y otras muchas sorpresas, como siluros y cinco especies de truchas. Devon es conocido por su bello paisaje, adornado de verdes y sinuosas montañas y cabañas con techo de paja. Sus ríos y lagos atraen a pescadores de todas partes. La vida salvaje es un auténtico deleite. Y en un paraje como este, ¿qué más se podría pedir? Esta parece una buena pieza. No estoy seguro de qué puede ser. Siempre me lo pregunto al primer tirón. ¿Qué será? ¿Hay tantas especies diferentes y exóticas en estas aguas? Acabo de verlo, un momento. Vaya, parece una tenca dorada. No es fácil pescar una. Es muy parecida a la tenca común, de color verde. Pero miren sus escamas doradas. Es un pez increíblemente bello. Pesa algo menos de medio kilo. Sigo buscando una carpa koi, pero nos vamos acercando. Son de colores parecidos. Es uno de esos días en los que no sabes qué vas a pescar. El flotador se hunde. Un cacho, otro cacho azul. Todos estos peces pequeños están dando mucha guerra antes de que lleguen los mayores. Es un pez precioso. Tan glotón. Comiéndose todos los pellets. ¿Y qué le has hecho a la lombriz? ¡Es increíble! Es una preciosidad. ¿Cómo podré pescar una koi? Voy a tener que recurrir a una poción mágica. Abracadabra, dame un par de buenas carpas. Estoy en Hallwell, Devon, intentando capturar mi primera carpa koi. He probado a utilizar el vino artesanal de la región, pero creo que hubiese sido mejor bebérselo en vez de verterlo en el lago. ¿Será mi primera koi? No lo sé. Entre el suspense y la lluvia. Pero parece un buen pez. No he cesado de cebar la zona. Hay un montón de peces pequeños. Espero que la poción surta efecto. Esto solo aumenta la emoción de la pesca. Aunque no sé de qué se trata, no para de dar vueltas de un lado a otro. Estoy intentando verlo. Pero no parece que quiera mostrarse. Con esta caña se puede controlar la acción con suavidad. Ha picado con un trozo de lombriz. Parece que ha sido una buena elección. Se podría pensar que ahora solo queda sacar el pez del agua, pero no es fácil. Luchan con una fuerza, una potencia, siempre escabulléndose. Aún no sé de qué se trata. Solo he podido vislumbrarlo una vez, pasando como un rayo bajo mis pies. Estoy intentando que asome la cabeza para dar una bocanada de aire, ofreciéndome una oportunidad para atraparlo con la sacadora. Pero no me importa. No quiero atraparlo demasiado rápido. Creo que el verdadero placer de pescar es la lucha con el pez. He quitado el antirretroceso. Si el pez quiere correr, dejo que el carrete corra con él. El sedal parece cantar con la tensión. He alcanzado a verlo una vez más, pero aún no sé qué es. De todas formas, es un gran pez, un pez fuerte. Uno de los rasgos característicos de las carpas Koi es que pelean mucho más que la carpa común. Son peces fuertes. Y no quieren asomar la cabeza. Es fantástico. Parece una carpa de espejos. Me temo que la poción no ha funcionado. Una carpa de espejos en el cebadero. Es preciosa. Tiene una coloración anaranjada. Un matiz extraño en una carpa de espejos. Voy a quitarle el anzuelo ahora que está en la sacadora. Ya está. Ya está. Miren esto. Es una magnífica carpa de espejos, pero con un tono naranja muy poco habitual. Y vaya pelea. Estoy usando un anzuelo del 16 para carpas y un terminal de 1,3 kg y una longitud de más de 70 cm. El sedal es high-tech, tan fino que los peces no pueden verlo. Así pican más. Y después, en el bajo de línea, tengo tres plomos del 9, pequeños, para hacer que el cebo descienda lentamente. En aguas poco profundas, no se necesitan plomos demasiado pesados. Es mucho más fácil lanzar un flotador Waggler con poco peso en la parte inferior. Y hablando del Waggler, estoy pescando a poco más de un metro de profundidad y he puesto algunos plomos para equilibrar el flotador, pero esta unión es un tanto particular. Son dos piezas de silicona y un conector especial con un clip. Puedo desengancharlo y cambiar el flotador. Supongamos que el viento arrecia. Puedo cambiar el flotador o deslizarlo sin problemas. Sin desmontar el laparejo, puedo hacer los ajustes que quiera. Es un sistema rápido para cambiar el flotador. La línea principal tiene una resistencia de 2,2 kilos y la caña es una caña inglesa de 3,90 metros, una caña potente para peces grandes. Y un carrete completamente cargado de sedal. Un carrete ligero para que los lances sean más fáciles. En resumen, es un equipo bastante sencillo. Solo hay que mantener poco peso bajo el flotador para hacer buenos lances y evitar enredos. Aún no sé qué he salido a pescar hoy. Cada captura ha sido diferente. ¿Qué tenemos aquí? Lo he visto y solo es un diminuto cacho dorado. Pequeño, de unos 300 gramos. Pero es muy hermoso. De hecho, se parece a las carpas koi, pero... solo es un vistoso aficionado a las lombrices. Ha devorado una entera. ¡Qué fe es tan hermoso! Tranquilo. Mientras las carpas koi se mantienen alejadas, contemplemos más de cerca a estos peces y en qué lugares pueden encontrarse. Existen varias pesquerías en el Reino Unido en las que pueden hallarse carpas koi, pese a su exótica apariencia. Originarias de Oriente, la palabra koi significa color en japonés. Y no fue hasta la Edad Media que los mercaderes portugueses introdujeron los primeros ejemplares en Europa. Irónicamente, el color de las koi las vuelve particularmente cautelosas cuando se acercan a la superficie, ya que carecen de camuflaje. Esto es importante a la hora de pescarlas. Cualquiera de las técnicas habituales en la pesca de la carpa común o de la de espejos resultará apropiada. Pero es difícil tener éxito con el cebado de superficie. Los mejores cebos incluyen pellets, embutidos, maíz y pan. Y pese a su cautela, el desafío de capturar una koi siempre merece la pena. ¿Será este el pez mágico? ¿Habrá funcionado la poción? Eso espero. He esperado mucho. Treinta años para pescar una koi. Parece que pesa. No es un pez gigantesco, pero la caña está aguantando una buena carga. Perfecto. Me encanta la sensación de estar jugando con un pez. Esperando a verlo salir. Desde luego, está peleando bien. Cada vez tira más fuerte. Pensaba que iba a ser fácil. Pero se resiste. Todos los peces de estas aguas parecen saber defenderse. ¿Será una koi? Treinta años. Y mantiene la cabeza bajo el agua en todo momento. Sigue esquivándome. Parece que estamos ante una soberbia carpa común. Sí, una carpa común. Es curioso, ya que en este lago lo que más abundan son carpas koi. Y esta es una preciosa carpa común. De casi un kilo. Una carpa magnífica y luchadora. Es una pena. Tendré que volver a intentarlo otro día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!